Es viernes y los jóvenes lo saben, esta es una de las frases más conocidas de las redes sociales y más reproducidas por los jóvenes, pues indica que el fin de semana ha comenzado, lo que relacionan con fiesta y alcohol. Los jóvenes esperan con ansiedad a que llegue el fin de semana para salir con sus amigos e ingerir bebidas alcohólicas. Parece ser que la juventud ha tomado como rutina estar de fiesta todos los fines de semana. Las salidas, los viernes de Ladies Night son los mejores, empezábamos a salir cada viernes porque está divertido, es fin de semana. Yo creo que me voy a remontar cuando tenía 17 años y fuimos a una fiesta con mi novia de aquel entonces, entonces, pues era la fiesta de unos amigos y había un montón de alcohol. Y pues por la curiosidad de querer probar las cosas, fue como que se me hizo esa costumbre de que cuando saliéramos tomar cerveza o tomar vodka. Me siento fatal, me siento fatal, si no es viernes o sábado y no tomé, me siento fatal. Me pongo a ver películas, veo películas y me pongo a hacer las tareas. Me siento normal, la verdad, no es como que me esté muriendo por salir. A veces sí tengo ganas, otras veces no, entonces depende, no es como que, wow, me vaya a morir por eso. La fiesta, el ambiente, la charla con los amigos. Me hace sentir bien, me gusta sentirme como, no sé, me relaja un poco, me motiva, pues que me pongo muy platicador de repente. Sí, pero por eso nunca hay que tomar en exceso, todo con medida, para no hacer después locuras. Sí, pero no me importan, aquí somos chavos. Sí, cuando tomo no debo manejar. La cuestión es solamente saberte medir y saber tomar. Realmente no, porque soy feliz con lo que hago. Este, no creo que sea algo malo, porque no lo hago todos los fines de semana, pero está cool. Pues verás, fines de semana me la paso feliz, no me veo haciendo otra cosa. Son varios los factores que intervienen en que los jóvenes incursionen en el mundo del alcoholismo. Pero hoy en día, una de las principales causas es el querer ser aceptado en cierto grupo social. ¡Gracias!